Que le puedo decir suegra mire lo que somos nosotros arriba de Acapulco El día se estupera como se vea el borracho Oye, mandale a mi mamá a Jack, a Jack Dawson de Titanic Le están pintando a la gorda, le están pintando a la gorda y a mi foto Esa va hasta Monterrey, saludos a las BTS Forever Army A las gemelas que las queremos mucho Él tiene cara de borracho porque se comió como 24 estiones Y no se ha tomado ninguna cerveza Es la medicina para mi hijo Cristian que va a venir suegra, ya sabe usted Ya lo sabe Ahora sí estoy como... Dice el primo, amárrenlo Saludos al suegro, los quiero mucho, saludos al suegro, que los quiero mucho